¿Qué es la ecuación cuadrática? Hay que aprender a identificarla porque no es lo mismo solucionar una ecuación de tipo lineal a solucionar una ecuación de tipo cuadrático. Entonces la forma general de una ecuación cuadrática es la siguiente. Si tenemos ax cuadrado más bx más c igual a cero, recordemos que siempre que haya una igualdad con por lo menos una incógnita, ahí tenemos una ecuación. Entonces en este caso, aquí nos damos cuenta que hay unos coeficientes numéricos, entonces estamos hablando de este a, b y c, esos son números que me tienen que dar. Y la variable o la incógnita sería x, esta es nuestra incógnita, o sea la que vamos a despejar. En la ecuación cuadrática entonces, esos valores a y b, a, b y c son números reales y a debe ser distinto de cero, porque si a fuera cero, se me anula el término cuadrático y quedaría una ecuación de tipo lineal. Por eso, el coeficiente del x cuadrado, para que se mantenga esa x al cuadrado, tiene que ser distinto de cero. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar una ecuación? Entonces, miremos primero para la ecuación 5x cuadrado, vamos a hacer un ejercicio, vamos a identificar el valor de a, en este caso recordemos que a, de acuerdo con la regla general, es el coeficiente de la variable elevada al cuadrado, o sea nuestra variable es x, si fuera m al cuadrado o y al cuadrado, es lo que acompaña a esa variable. En este caso, 5, de acuerdo con la regla general, es el valor de a. Entonces, ¿quién es b? b es lo que es el coeficiente de x, y el coeficiente de x aquí tenemos un menos 1, entonces decimos que el coeficiente de b, el coeficiente de x es menos 1, luego se es el valor de b. Y c es el término independiente, el que no tiene la variable, entonces c sería menos 2. Miremos en otra ecuación, en la ecuación x a la 2 sobre 3 más 4.5 igual a 0, también podemos identificar los coeficientes. Entonces, ¿cuál es el valor numérico que acompaña a x al cuadrado? Aquí hay un 1 sobre 3, entonces el valor de a es 1 tercio, no es 3, porque 3 está en el denominador. Aquí hay un 1, entonces sería 1 tercio, es el coeficiente numérico de x al cuadrado. El término de b, como no hay término de x, fíjense bien que son 3 términos, a x al cuadrado más b x más c, no hay término de x, entonces b vale 0. Y el término independiente siempre va a ser c, que en este caso es 4.5. Entonces es importante aprender a identificar esos 3 valores, porque con ellos 3 es que vamos a encontrar la solución. Bueno, las ecuaciones cuadráticas entonces se pueden solucionar mediante una fórmula, que vamos a mirar, que es la que está aquí escrita. La solución la podemos encontrar con esos coeficientes que acabamos de ver, reemplazándolos en esta fórmula que tenemos acá. Entonces ya la fórmula está hecha, pues la vamos a aprender a aplicar. ¿Cuándo se aplica? Cuando es una ecuación de tipo cuadrático. ¿Qué tiene que hacer? Primero, que la ecuación esté respecto a 0. Si no está respecto a 0, es lo primero que debe hacer, porque si no está respecto a 0, no puede aplicar esta fórmula cuadrática. Segundo, identifica los valores de a, de b y de c, y luego entonces viene y lo reemplaza en esta fórmula. Entonces una manera para solucionar una ecuación cuadrática es mediante esta regla, pero esta regla solamente es para ecuaciones cuadráticas, no funciona para ningún otro tipo de ecuación. También podemos emplear la factorización. Entonces sabemos que los trinomios se pueden factorizar. Acá entonces nos dice, si la expresión está factorizada, factorizar significa en forma de multiplicación, respecto a 0, entonces nosotros podemos decir, una multiplicación nos da 0, si a vale 0 o si b vale 0. Hagan ustedes la prueba. Cuando una multiplicación da 0 entre dos cantidades, cuando una de ellas es 0. Entonces vamos a mirar primero cómo aplicaríamos la factorización y luego vamos a mirar esa fórmula cuadrática. Entonces vamos a solucionar, solucionar 5x al cuadrado más 9x igual a 2. Entonces nos piden solucionar esa ecuación. Primero es de tipo cuadrático, pero le vamos a dar la forma general. La forma general dice que debemos trabajar respecto a 0, entonces este 2 que está aquí sumando, quedaría aquí restando, menos 2 igual a 0. Entonces vamos a emplear factorización primero. Entonces para factorizar este trinomio, recordemos que multiplicamos todo por 5, 5 por 5x al cuadrado más 9x menos 2, ese fue un caso de factorización que vimos, y dividimos todo entre 5 igual a 0. Entonces la forma general quedaría, 5 por 5 me da 25, que es lo mismo que tener el cuadrado de 5x, más este 9 lo conservamos, 9 por 5x, si no recuerdan cómo factorizar hay que revisar nuevamente el vídeo de factorización, 5 por menos 2 nos da menos 10, todo sobre 5 igual a 0. Entonces abrimos dos paréntesis, 5x, primer signo más, y más por menos menos, entonces el segundo sería 5x menos, todo sobre 5 igual a 0. Dos números que multiplicado nos den menos 10, y sumado nos den 9. Entonces los números son 10 y menos 1. ¿Por qué? porque 10 por menos 1 me da menos 10, y 10 menos 1 nos da este 9 que está aquí. Factorizamos en el primer paréntesis, podemos sacar 5 factor de x, más 2, por 5x menos 1, todo sobre 5, igual a 0. Podemos cancelar este 5 y este 5, y nos queda que x más 2 por 5x menos 1 es igual a 0. Ahí ya quedó factorizado. Una vez está factorizado, recordemos la propiedad, que decía que a por b, que si tengo factorizado aquí en forma de multiplicación, puedo igualar cada factor a 0. Entonces primer factor es x más 2 igual a 0, y el segundo factor es 5x menos 1 igual a 0. Entonces, ¿cuántos valores de x vamos a encontrar? Aquí encontramos 2. Entonces quedaría que x es igual a menos 2, o x igual a 1 quinto. Recordemos que primero este menos 1, lo sumamos al otro lado, 0 más 1 me da 1, y luego dividimos entre 5. Esta ecuación tiene dos soluciones. Entonces, en las ecuaciones cuadráticas, una ecuación cuadrática tiene máximo dos soluciones. ¿Eso qué significa? Que puede ser que no tenga ninguna solución. Puede ser que tiene un solo valor, que encontremos para la variable, es decir, una solución, o puede ser que tenga dos soluciones. Cuando es cuadrática, máximo va a encontrar dos soluciones. Distinta a las lineales. Recordemos que las lineales tenía única solución, infinitas soluciones, o no tenía solución. Entonces fíjense bien cómo cambia el comportamiento de esas ecuaciones. Miremos la solución de otro ejercicio, de otra ecuación. Entonces aquí aparece un paréntesis. nos piden solucionar esta ecuación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Romper ese paréntesis para poder dar la forma general. Esto lo vamos a hacer con la fórmula cuadrática para que mire la otra forma de solucionar una ecuación. Entonces rompemos el paréntesis. 3 por x nos da 3x y 3 por 2 nos da 6. Como en la ecuación cuadrática se debe trabajar respecto a cero, entonces este 3x que está sumando quedaría aquí restando y el 6 también quedó restando en el lado izquierdo. Entonces ya la tenemos respecto a cero. Ahora vamos a reducir términos semejantes. 4x al cuadrado queda común y corriente. Menos x más menos 3x nos da menos 4x. Y menos 6 que no tiene semejante queda común y corriente. Entonces como nos vamos a ir por el lado de la fórmula ahora, es decir, ustedes preguntarán bueno, pero ¿cuándo empleo la fórmula o cuándo empleo factorización? Si usted ve que ya está factorizada la ecuación o si es fácil factorizar, pues váyase por el lado de factorización. En muchas ocasiones es mucho más fácil por el lado de factorización. Pero si ve que realmente no pudo factorizar o que no es factorizable, entonces váyase por el lado de la fórmula. Lo que siempre le va a funcionar es esa fórmula. Entonces vamos a mirar cómo aplicar la fórmula en este ejercicio. ¿Cuál es el valor? Bueno, en este caso la ecuación, si se puede simplificar, hay que simplificarla. Usted la puede trabajar desde aquí. Pero si se puede simplificar, fíjense que aquí todos los coeficientes se simplificaron por 2. Entonces mitad de 4, 2, mitad de 4, 2 y mitad de menos 6, menos 3, mitad de 0, pues es 0. Entonces toda la ecuación se simplificó por el mismo número, pero también recuerden que lo puede trabajar desde arriba o lo puede trabajar en forma simplificada como está aquí. Entonces desde ahí el valor de A es 2, el valor de B es menos 2 y el valor de C es menos 3. Hay que tener cuidado con los signos, tal cual como está ahí. Entonces esos son los tres valores. Con esos tres valores nos vamos a la fórmula cuadrática. Entonces aquí está la ecuación. A vale 2, B vale menos 2 y C vale menos 3. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Aquí en esta fórmula, pero por favor, tener mucho cuidado con el reemplazo y colocar paréntesis cuando sea necesario. Miremos cómo queda el reemplazo. Me dice menos el valor de B, pero B cuánto vale. Entonces donde está la B voy a colocar un paréntesis y ahí coloco el número. Entonces este menos es de la fórmula, paréntesis, el valor de B que es menos 2, más o menos, entonces el cuadrado de B, pero cuánto vale B, ahí necesito un paréntesis, vale menos 2, menos 4 por el valor de A por el valor de C. Todo entre paréntesis. El valor de A vale 2, el valor de C vale, es menos 3. Sobre 2A. Entonces, si no le coloco el paréntesis me queda como un 22, entonces por eso para que quede como una multiplicación es necesario ese paréntesis. Entonces, cuando se haga una sustitución, siempre A debe quedar dentro de un paréntesis. Hacemos la operación. Menos por menos me queda más 2 positivo, más o menos. El cuadrado de menos 2 es, menos 2 por menos 2 nos da 4. Ahora, menos 4 por 2 nos da menos 8. Y menos 8 por menos 3 nos da 24. Hacemos la operación interna, 4 más 24, entonces aquí continuamos, 4 más 24 nos da raíz cuadrada de 28. Entonces uno tiene que ir a la calculadora y buscar dónde está la coma, ya la raíz cuadrada de 28. Ese es un ejercicio que ustedes tienen que hacer con sus calculadoras. Entonces, lo pueden comprobar y nos queda que al hacer la primera operación, nos queda que x, ya el resultado final, aquí hay un más o menos, es decir, hay un camino, acá sería un valor de x sería igual a 2 más la raíz de 28 sobre 4. Entonces en la calculadora sería, pueden colocar un paréntesis aquí para el numerador, colocar, abre paréntesis, 2 más la raíz de 28, cierra paréntesis, dividido 4. Y eso le tiene que dar aproximadamente 1.823. Otro valor, porque recordemos que en la cuadrática tengo que aspirar a buscar los dos valores, si los hay, entonces en este caso, uno va con positivo y el otro con negativo, eso es lo que me significa el más o menos. El otro sería 2 menos raíz de 28 sobre 4. Y eso nos da aproximadamente menos 0.823. Esos números son números decimales infinitos no periódicos, por lo tanto son números irracionales. Entonces recordamos que los números que aparecen pueden ser racionales o pueden ser irracionales. En este caso son irracionales, hay que revisar qué significa que sean números irracionales. Entonces ahí tenemos dos soluciones, un ejercicio lo hicimos por factorización y el otro por cuadrática. Cualquier ejercicio por la fórmula cuadrática, cualquier ejercicio va a salir por este lado. ¿Cuándo podemos decir que no tiene solución? No tiene solución cuando al hacer la operación del radical queda la raíz cuadrada de una cantidad negativa. Recuerden que usted no le puede hallar la raíz cuadrada a una cantidad negativa. En ese caso no tendría solución. ¿Cuándo tiene única solución? Cuando lo que está bajo el radical le da cero. Entonces ahí es importante hacer las lecturas para que ustedes corroboran, verifiquen y repasen los distintos tipos de solución. Finalmente miremos un problema de aplicación para esas ecuaciones cuadráticas. Entonces dice que el área de un triángulo es de 24 metros cuadrados. Las áreas se miden en unidades cuadradas, las longitudes en unidades sencillas. Y entonces acá dice que si la longitud de la altura, entonces vamos a dibujar el triángulo, dice que es, la longitud de la altura es 2 metros más que la longitud de su base. Entonces es un triángulo que más o menos es así. La altura es más grande la altura que la base. Vamos a suponer que esta es nuestra, esa es la altura. Vamos a llamarla H, esa altura. Y esta es la base. Entonces te dice que la altura es 2 metros más que la base. Es decir que esa H es igual a la base más 2 metros más. O sea que es mucho más alto que lo que tiene aquí en la base. Entonces H es igual a B más 2. Ahí tenemos una primera ecuación. Pero también nos dice que el área es de 24 metros. Conocemos el área. Pero nosotros sabemos que el área del triángulo, área de un triángulo, es igual a base por altura sobre 2. Ese es el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Tenemos dos ecuaciones. Porque nosotros conocemos el área del triángulo. Entonces la ecuación nos queda. Como el área del triángulo es 24, nos queda que 24 es igual a base por altura sobre 2. Entonces tenemos dos ecuaciones. La primera es que la altura tiene 2 metros más que la base. Y la segunda, que el área vale 24 metros cuadrados. Pero además sabemos por una fórmula que el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Como aquí tengo H despejado, entonces la voy a reemplazar aquí. Hacemos la sustitución. Entonces nos queda que 24 es igual a B por H. Pero H también vale B más 2 sobre 2. Ahora, este 2 que está dividiendo, pues quedaría aquí multiplicando. 2 por 24 nos da 48, es igual a B por B más 2. Resolvemos ese paréntesis y nos queda que 48 es igual a B por B nos da B cuadrado y B por 2 nos da más 2B. Y ahí encontramos una ecuación de tipo cuadrático. Luego tenemos que trabajarla respecto a 0. 0, esa es la primera condición. Toda ecuación cuadrática se trabaja respecto a 0. B cuadrado más 2B menos 48. Entonces este número que estaba aquí sumando quedó aquí restando. Ahí nos queda fácil por factorización. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 48 y que adicionados nos den 2. El primero es positivo, uno es positivo y el otro es más por menos, negativo. Entonces los números serían 8 y menos 6. 8 por menos 6 nos da menos 48 y 8 menos 6 nos da 2. Luego los dos números son 8 y menos 6. De acuerdo con la regla que vimos antes, entonces decimos que al aplicar la regla básica decimos que esto vale 0 siempre y cuando B más 8 sea 0, podemos separar los factores, o B menos 6 sea 0. Entonces despejamos en el primero y nos queda que B es igual a menos 8 y en el segundo que B es igual a 6. Entonces uno dice, bueno, nos dio como resultado que la base debe valer 6 o que debe valer menos 8, pero una longitud nunca es negativa, entonces descartamos la primera. esta C descarta porque la longitud no puede ser negativa, la descartamos, la descartamos porque las longitudes no son negativas. Luego entonces la solución sería que la base debe medir 6. Entonces si la base mide 6, habíamos dicho que la altura, si B es igual a 6, la altura debe medir 2 metros más, entonces la altura es igual, aquí la teníamos, es igual a B más 2. Entonces la puedo reemplazar aquí, entonces altura es igual a 6 más 2, que en ese caso sería 8. Y también la condición, entonces ya tenemos que esas son las, ¿cuál es la altura del triángulo? No solamente me pedían la altura, entonces la altura es 8. Y revisemos, el área nos tiene que dar 24, 8 por 6, 48 dividido 2, porque el área es base por altura sobre 2. 8 por 6, 48 dividido 2, 24, luego cumple con todas las condiciones ese triángulo. Entonces, cuando tenga un problema de aplicación, debe mirar si la ecuación que está planteando es de tipo lineal, de tipo cuadrático o de tipo racional y de acuerdo con ello, entonces coger el cambino que debe ser para solucionar cada una de estas ecuaciones porque se solucionan de distinta forma. Entonces los dejo para que ustedes practiquen, para que corroboren sus ejercicios con el solucionario y pregunten cuando hay inquietudes. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!